sobre esta idea que ha surgido en la interna del Frente Amplio como propuesta de la vertiente artiguista para generar una comisión que combata, según han dicho, lo que entienden como falso relato que se hace desde el Gobierno sobre la gestión de las empresas públicas en los mandatos de izquierda. El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio aprobó esta iniciativa por unanimidad y comenzarán a delinear la forma en la que se van a preparar todos estos documentos para responder cuando lo entiendan necesario. De hecho, hoy en el Semanario Búsqueda salen algunos detalles de algunos fragmentos de un documento que accedió este semanario sobre los planteos de defensa en cuanto a la iniciativa de Gasallago que fue impulsada en el Gobierno de José Mujica y que obviamente, como sabemos, ha tenido duras críticas en las últimas semanas por parte del Gobierno. Ayer también concurrió el Parlamento el Ministro de Industria, Omar Paganini, para hablar acerca de este tema. ¿Cuál fue el hecho concreto que lo llevó al Frente Amplio a tomar esta decisión de poner sobre la mesa un discurso en defensa de las actuaciones de los gobiernos de izquierda, sobre todo en lo que tiene que ver con empresas públicas y con este tipo de iniciativas como la de Gasallago? ¿Por qué salir de forma organizada a responder al Gobierno? Bueno, vamos a ver. Y también si hay algún tipo de autocrítica por parte del Frente Amplio, como también hemos escuchado recientemente, por ejemplo, en la voz de Danilo Astori. Bueno, vamos a hablar de todo esto con Eduardo Brenta, senador de la vertiente artidista que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Brenta. Un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto para mí, como siempre. Gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, Brenta. Bueno, Brenta. No, por favor. Buen día, buen día. ¿Por qué llegan a esta decisión ahora, en este momento en particular? El detonante fue la discusión por Gasallago. Tiene que ver con otro tipo de señalamientos que ha realizado el Gobierno en tono de crítica a las gestiones anteriores del Frente Amplio. ¿Por qué entienden que tiene que salir ahora con un discurso más unificado la izquierda, la oposición, a defender lo que fueron las gestiones pasadas? ¿Y qué análisis además hacen de lo que han sido estos informes que fueron presentados recientemente sobre la situación de Gasallago, la situación deficitaria, las pérdidas que acusa el Gobierno en base a estas auditorías que se han realizado? ¿El Frente Amplio también planea hacer una autocrítica sobre algunos aspectos o va a ir directamente a una defensa acérrima de lo que fue la gestión de la izquierda? Bueno, son varias preguntas en una, ¿no? En realidad, primero, lo que nos ha llevado a esto, a hacer este planteo y que luego fuera tomado por el conjunto del Frente Amplio, tiene que ver con la reiteración, yo diría, la acumulación de informaciones falsas o equivocadas o erróneas respecto a distintos aspectos de la gestión de los tres gobiernos del Frente Amplio. La mayoría de ellas sacadas fuera de contexto, la mayoría de ellas sin tomar en cuenta la situación económica e internacional existente en ese momento, y apareciendo permanentemente situaciones en las cuales se da a entender o se sugiere que hubo situaciones de dolo en proyectos en los cuales, en algunos casos, no culminaron de la forma esperada. Esta acumulación, la reiteración, por ejemplo, de que en ANCAP se robó 800 millones de dólares, lo cual es claramente falso, ¿verdad? Lo que sí hubo pérdidas originadas en distintas inversiones, pero eso es otro problema diferente, no tiene que ver con la ética, sino que tiene que ver con la gestión. La amenaza permanente de auditorías que luego no culminan en nada o culminan en aspectos absolutamente menores. Me refiero a la auditoría del Mides, por ejemplo, donde aparecieron elementos que fueron bastante caricaturescos, digamos, lo que tiene que ver con los contenidos. Y la visualización de temas en forma fuera de contexto. Uruguay, por ejemplo, gastó más de 13 mil millones de dólares en los años previos a los gobiernos del Frente Amplio en lo que tiene que ver con el consumo de petróleo para abastecer de energía al país. Hubo un acuerdo nacional generado en el inicio del gobierno de José Mujica, en el cual participaron todos los partidos políticos, en el cual estaba incluido lo que tiene que ver con la diversificación de la matriz energética y particularmente la incorporación de las energías limpias, energía eólica, energía proveniente del gas natural, etc. Esto fue acordado entre todos los partidos políticos y llevaron adelante distintos proyectos. El que tiene que ver con la instalación de monillos a nivel nacional y la generación de energía a través del viento, digamos, fue claramente un éxito al punto tal que la reducción y la caída del consumo de petróleo para la generación de energía fue abrupta. Y hoy no significa un costo para la economía nacional. También en ese sentido hubo inversiones en energía a través de biomasa, de distintas modalidades, de las cuales nadie habla, pero sí se habla de un proyecto que en su momento fue votado por el entonces director Antía, blanco claramente, integrante del directorio de UTE, y que luego, de 2015, cuando el proyecto, Argentina se retiró del proyecto, comenzaron a encontrar los errores que no se encontraron en el momento que se firmó. Pongo este ejemplo, pero hay muchos ejemplos relacionados con distintos aspectos. Se habla de la pérdida de puestos de trabajo de Uruguay en los últimos dos o tres años en el gobierno de Tabaré Vázquez, que fueron más de 50.000 puestos de trabajo, pero no se habla de la generación de 300.000 puestos de trabajo que se crearon de 2005 en adelante. Entonces, toda esta serie de informaciones parciales, de alguna manera, claramente orientadas, por otra parte, el hecho de que haya auditorías en las cuales después la propia empresa auditora dice que no fue una auditoría, sino que se trabajaron exclusivamente sobre los materiales que UTE les dio, las declaraciones claras que nuestra representante en el directorio de UTE ha hecho respecto a lo que han denominado auditoría, y que en realidad es la famosa investigación, diría yo, que confundió el piano con el PIAN, un programa internacional de manejo de barcos y buques y puertos. Bueno, toda una serie de acumulación de hechos, bueno, entendimos que ya era suficiente, ¿no? O sea, que llegó el momento, primero, de que se aclare esto y que el gobierno enfoque sus actividades y los partidos integrantes de la coalición en el futuro, ¿no? Porque estamos en una situación claramente crítica y la verdad es que no se visualizan cambios significativos en lo que es la situación económica y social del país que está viviendo una profunda crisis. Senador, ya vamos a ir a ese discurso que el Frente Amplio Planera llevara adelante, pero quiero preguntarle sobre algunos de los aspectos que usted acaba de mencionar. Por ejemplo, el Ministro de Industria, Omar Paganini, cuando concurrió en Parlamento, señalaba que desde la génesis de este proyecto, el de Gaza, ya mostraba que no era redituable, que no iba a generar las ganancias o el rédito que se esperaba y que por más que fue en su momento apoyado en 2015, fecha que usted menciona, cuando pasa lo de Argentina, ya era el momento para dar marcha atrás o cancelarlo y se siguió adelante, lo cual generó más pérdidas al Estado, según afirma el gobierno actualmente. Usted dice que eso no es así. Ahora, es innegable que hubo una pérdida importante para el Estado. El expresidente Bújica decía el otro día en su audición radial que, de todas formas, el Estado recuperó 100 millones de dólares porque una de las empresas que no cumplió con el contrato tuvo que realizar esa, obviamente, resarcir económicamente al Estado uruguayo. Pero, o sea, no es innegable que se perdió mucho dinero con este proyecto que finalmente no fue, no tuvo el éxito esperado, directamente no se pudo seguir adelante con el mismo. Incluso el ex Ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que desde el comienzo era un proyecto que era inviable para nuestro país. ¿Ustedes no piensan que fue un error seguir adelante en su momento con esta iniciativa? Bueno, primero hay que decir que la cifra que se maneja de pérdida no tiene nada que ver con las pérdidas reales que se generaron dado que la empresa Boas pagó 100 millones de dólares de multas cuando se retiró y además hubo por lo menos entre 40 y 50 millones de dólares de impuestos que la empresa pagó y que fueron las cercas del Estado y que no hay que contabilizar en mi opinión como pérdida. Pero más allá de eso, estaría bueno que el Ministro Paganini hubiera dicho esto en el año 2015 porque creo que estaba en el Uruguay, ¿no? Por lo tanto, la aparición o el descubrimiento de que el proyecto era inviable fue cuando Argentina se retiró de esta negociación. Pero yo creo que esos son aspectos puntuales en los cuales hay que profundizar. Pero Paganini no era gobierno en aquel momento. El gobierno era de frente amplio. No, no, pero tenía palabra, ¿no? Tenía voz. Tenía voz como para hablar. Pero aparte Argentina se retiró y el proyecto se ha ido adelante que es una de las cosas que se cuestiona que lo ha dicho el propio Astori, ¿no? Astori lo ha dicho como... Si ustedes analizan... Está bien. Yo quiero decir que no digo que el proyecto haya sido exitoso. Digo que se le atribuye al proyecto pérdidas que no fueron, que no corresponden y luego hay numerosas intervenciones de consultoras a lo largo de ese periodo. Ahora, en mi opinión, todo lo que tiene que ver con la transformación de la matriz energética debería ser visto en forma global, ¿no? Porque hagamos los números de lo que significó el ahorro para Uruguay de la inversión en energía... que generó la inversión en energía eólica y veamos el paquete entero para comprender si la política energética del gobierno acordada con los partidos de la oposición en aquel momento y cuyo director, el integrante del directorio, votó el proyecto Gasallago, bueno, es muy fácil después con el diario del lunes, digamos, analizar ese fenómeno. Pero no se debería hacer al revés, justamente, mirar las situaciones de manera global pero separada, decir, bueno, fue un acierto la política de recambio de la matriz energética en las cosas que funcionaron bien y este proyecto fue un fracaso, no se puede plantear de esa manera y vinculado a cómo se dio la discusión oposición gobierno al revés en los periodos anteriores, lo que yo tengo entendido y usted me lo puede corregir, es que sí hubo un acuerdo multipartidario para sacar adelante la regasificadora pero en ese momento el proyecto consistía en Argentina y después hubo todo un debate político que fue público vinculado a que no estaba asegurada la participación de Argentina y el gobierno nacional en ese momento con Mujica como presidente dijo vamos para adelante igual y ahí vinieron millones de dólares más de gasto y ahí la oposición no quería el acuerdo porque entendía que ahora es el gobierno no quería el acuerdo porque entendía que no era viable sin Argentina entonces no deberíamos mirarlo como la película con todos sus capítulos más allá de esa decisión inicial y ese acuerdo con un proyecto binacional cuando Argentina empieza a dar señales de que se estaba por bajar bueno primero concordamos en que hay que mirarlo de forma global yo desde ese punto de vista comparto que en el marco de una política que fue claramente exitosa hubo desaciertos o proyectos que no culminaron porque cuando uno comienza un emprendimiento tanto en la actividad pública como en la actividad privada a veces esos proyectos fracasan por elementos que son ajenos a la propuesta original en este caso la intervención de Argentina es probable que haya sido un error yo no tengo problema en admitir creo que varios proyectos no culminaron exitosamente pero eso no es un eufemismo porque el proyecto no se cae porque Argentina se baja el proyecto se cae porque se decide lanzarlo a pesar de que Argentina no estaba y porque además se involucran empresas que después no cumplieron sus compromisos ¿no? bueno es la segunda etapa yo ayer estaba mirando primero una comisión investigadora en el parlamento que trabajó durante un año ¿no? en esa comisión investigadora por ejemplo una de las sugerencias en aquel momento de la oposición era el hecho de que hubiera una situación de corrupción originada en el vínculo entre la empresa Boas y lo que en aquel momento era las denuncias que tenía el expresidente Lula respecto a la intervención de la empresa Boas en Uruguay como algo así como que se hubiera hecho una gestión a favor de que Boas tomara este emprendimiento esto fue desmentido por los propios actores que participaron de la reunión pero hoy toda la acusación contra Lula que muchísimos medios de prensa y políticos expresaron de forma contundente ha caído completamente y el expresidente Lula hoy es candidato y probablemente sea el próximo presidente de Brasil cuando se demostró que había toda una operación montada entonces montada falsa ¿no? falsa claramente la cual hoy el Supremo Tribunal de Justicia de Brasil ha hecho caer todas las acusaciones respecto a Lula entonces la introducción de elementos en un contexto hay que verla globalmente entonces si la vemos globalmente yo no tengo problema en reconocer que fue un error continuar a pesar de que había informes si ustedes analizan en profundidad van a ver que hay una cantidad de informes de consultoras esto nos fue hecho a la Bartola digamos en las cuales muchas de ellas decían que para bajar sustantivamente costos del Estado había que apostar igual a la producción al tratamiento de gas licuado con un barco en aquel momento además se habla de planta regasificadora nunca hubo planteado una planta siempre fue un barco ¿no? es lo que se utiliza a nivel mundial y ese barco de un tamaño menor ¿no? podía así abastecer a Uruguay y eventualmente analizar la situación argentina en el futuro pero recordemos que tenemos un gasoducto construido que costó decenas de millones de dólares enterrado que va de aquí a Buenos Aires ¿verdad? por lo cual nunca pasó una molécula de gas ¿no? entonces yo digo ese proyecto que he hecho en los gobiernos blancos y colorados había que hacer algo con eso darle utilidad buscar una utilidad para una inversión desastrosa como la realizada en los gobiernos blancos y colorados entonces digo veamos la historia y el contexto eso es lo que nosotros pretendemos no eludir y sobre todo básicamente que si se reconoce como lo ha hecho el contador de la historia es su opinión ¿no? no es la mía es la de él pero si bien él entiende que se ha cometido un error en el proyecto no hay ningún problema en reconocerlo de hecho el Frente Amplio va a reconocer o va a reconocido errores en el proyecto otra cosa es que haya dolo o se insinúe que hay algo en el bolsillo de alguien ¿no? me parece que eso es un elemento claro aquí no hay nada en el bolsillo de nadie en todo caso como el ex presidente Mujica lo expresó hubo una apuesta que finalmente no dio resultado luego de la participación de Argentina entonces ustedes me dicen hubo un error de continuar es posible que haya sido un error de continuar pero no fue un error al origen ¿no? cuando todo el mundo dijo sí bien el Frente Amplio cree lo pregunto por lo que lo que estaba diciendo sobre Lula el Frente Amplio cree que el gobierno tiene como una especie de estrategia montada para transmitir información falsa sobre los gobiernos pasados sobre los gobiernos de izquierda no yo no diría falsa yo creo que el gobierno tiene una estrategia es clarísimo ¿no? y que hay un manejo de la información profesional también es clarísimo no hay ninguna duda ¿no? en lo que se ha dado en llamar la agencia de publicidad o sea yo creo que hay información y eso está en su derecho el gobierno totalmente de hacerlo de esa manera lo que sí es la información es absolutamente parcial y no tiene en cuenta ningún contexto ¿no? entonces permanentemente cuando hay situaciones complejas a nivel nacional comienzan a aparecer elementos vinculados al gobierno anterior yo creo que un gobierno que pretende cambiar como lo ha venido diciendo un presidente que anunció que no iba a haber subas de tarifas y ha habido tres subas de tarifas en lo que va de su periodo de gobierno bueno debería encarar el futuro me parece ¿no? y lo digo porque creo que nadie gana elecciones mirando para atrás en todo caso gana elecciones y tiene propuestas de futuro y en ese sentido me parece que atacar a los gobiernos anteriores es un resultado menor y además menos si se hace parcialmente y cuando la gente analiza globalmente los problemas advierte que si bien vuelvo a repetir hubo errores no hay ninguna duda que hubo errores en términos globales una transformación enorme del Uruguay en esos años y no todo debido como se dice también habitualmente al viento de cola ¿no? porque recordemos que durante años se dijo que los resultados permítame terminar era sobre el viento de cola yo digo ¿alguien recuerda la crisis del 2008-2009 a nivel mundial y la caída de toda la banca norteamericana? bueno ahí hubo tremenda crisis económica y Uruguay siguió creciendo a pesar de eso con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos sí pero el tema de las auditorías que usted menciona y el tema de los 90 o sea las auditorías no son nuevas de frente a pero yo recuerdo perfectamente cuando asumió por primera vez el gobierno hizo muchas auditorías en empresas públicas ¿de acuerdo? en particular el banco hipotecario y se convirtió una comisión investigadora en el parlamento sí claro por eso a eso voy que en realidad el revisionismo para atrás y el tema de la búsqueda de irregularidades con ANCAP también ha pasado también al revés ¿no? o sea no es algo que se utilice solamente en la actualidad por este gobierno claro esperemos que no dure 5 años ¿no? bueno en realidad el gobierno piensa que se adelante duró a veces había alusiones a los gobiernos anteriores después de los primeros 5 años del frente incluso en los segundo y tercer gobierno del frente se seguía aludiendo a veces a cosas que venían de los gobiernos anteriores claramente pero lo que yo le quería preguntar es cuando hubo intervención de la justicia y personas procesadas ¿no? claramente yo no voy a recordar ahora al ingeniero Noachas bueno toda una larga lista de personas que fueron procesadas por la justicia en el caso del frente está Sendik en fin también Sendik solo Sendik el vicepresidente de la república adelante no le quería preguntar nada menos por eso renunció ¿cuál es el sentido de esta comisión? lo que yo no veo muy claro es el sentido de la comisión cuando el frente como está haciendo usted en este mismo momento tiene todas las posibilidades de dar el debate político dar sus argumentos como usted está diciendo bueno hicimos cosas mal hicimos cosas bien tomen en cuenta todo le exige al gobierno que piense en el futuro me parece todo muy razonable lo está haciendo en este momento ¿cuál es el sentido de hacer una comisión para esto mismo? bueno porque hay que primero la mayoría de los directores que integraron los entes autónomos hoy están no están están fuera de la actividad pública porque al cambiar el gobierno obviamente han cambiado todos los equipos esa información muy calificada que tienen los ex directores de Antel de UTE de OCE etcétera hay que compilarla organizarla para dar a la ciudadanía una versión global de cada una de las actuaciones que se han realizado particularmente en las empresas públicas pero también en algunas áreas como ha sido el Ministerio de Desarrollo Social donde ha habido innumerable cantidad de anuncios yo diría que para poner un ejemplo hubo un anuncio que el propio presidente de la calle realizó respecto a una auditoría sobre el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional en los últimos años del gobierno de Tabaré Vázquez nosotros no conocemos esa auditoría lo que conocemos son una serie de opiniones en las cuales se realizan determinados hallazgos que tienen que ver con aspectos que podrían mejorar la gestión pero esto fue anunciado en un tono de utilización inadecuada de los recursos públicos y nada de eso dice en ese informe que por lo menos es lo que nosotros conocemos entonces cuando hay anuncios de auditorías se sugiere que ha habido un manejo inadecuado de los recursos públicos y luego no aparece a continuación ni la información y en muchos casos ni siquiera la denuncia ¿no? entonces yo creo que hay que ser serio en ese aspecto nosotros vuelvo a repetir no tenemos problema en reconocer desaciertos ¿no? y si hay que enfrentar la justicia nuestros compañeros se enfrentarán la justicia cuando haya actuaciones que así lo determinen o cuando las denuncias sean de recibo de la justicia pero me parece que hay que tener un relato ordenado de los hechos para que la gente pueda comprender nada más que eso comprenda y pasemos de la consigna al análisis en profundidad de cada una de las situaciones que están sobre la mesa van a elaborar documentos que sean resúmenes de la gestión de las empresas públicas ¿y creen que eso va a llegar a la gente? ¿cómo les van a difundir? claro no es más pregunto esto que estamos haciendo ¿no? en buena medida depende de los medios ¿no? bueno pero justamente esto que estamos haciendo estamos charlando y escuchando esta está muy bien Brenda pero esa iniciativa va a cerrar también esta iniciativa por la verdad va a terminar con conclusiones donde se dejen blancos sobre negro cuáles son los errores que el frente entiende que cometió en cada uno de estos temas que van a abordar usted me mencionaba el caso volviendo a la regasificadora el caso OAS y las especulaciones que se habían dado sobre el contacto brasileño que es verdad lo que usted decía el tema de todos modos está en la justicia pero omitía por ejemplo que OAS fue seleccionada sin tener experiencia en parte de la obra a la que se estaba encargando de hecho hubo que salir a buscar cuando su oferta tampoco era la más económica hubo que salir a buscar otra empresa que se hiciera cargo de esa parte de la obra al final tampoco se terminó concretando el trabajo porque ya sabemos en qué terminó la regasificadora pero digamos ese tipo de cuestiones van a aparecer como parte de la autocrítica del frente en ese trabajo a ver el frente amplio está elaborando una autocrítica que ya hubiera estado procesada de no ser por el fenómeno de la pandemia de hecho hay un documento de autocrítica eso sobre el resultado electoral eso sobre los sí sobre el proceso en general y particularmente el resultado electoral aquí la idea es procesarlo de la misma manera o sea que se elaboren los documentos correspondientes con la participación de los compañeros que tuvieron responsabilidades en los organismos de conducción de las empresas públicas particularmente pero como decía también de otras áreas y que esos documentos circulen primero en la estructura del frente amplio naturalmente sin inconvenientes creo que es la quinta vez que no tenemos problema en reconocer errores yo creo por lo menos en mi mirada me preocupan mucho los aspectos éticos una cosa es cometer un error en la gestión motivado en muchos casos por elementos que ni siquiera uno controla porque este no es un país que marque agenda a nivel mundial sí, bueno depende porque si eligen una empresa que no estaba calificada es un elemento que se controla después pueden pasar otros factores externos que perjudiquen a la empresa volvemos al hecho puntual y me parece que no va a dar toda la entrevista para analizar este aspecto puntual del gas hallado yo creo que ha habido denuncias o por lo menos denuncias públicas o expresiones a través de los medios sobre diferentes áreas de la gestión de los gobiernos del frente amplio y en ese sentido falta información para tomar conclusiones entonces vamos a transitar ese proceso vamos a elaborar documentos blancos sobre negros como ustedes lo dicen con aspectos que tienen que ver también con el reconocimiento de errores que se hayan cometido sin problema pero para que llegue a través de las estructuras del frente amplio nuestros militantes para que luego tengan herramientas para el intercambio con la población y también para que los medios de comunicación accedan a información que de repente no tienen y que si poseen nuestros compañeros que han estado en la conducción de las empresas públicas me parece que esto es sano para el país es bueno para que la gente conozca y pueda formarse opinión y también es bueno para analizar la coyuntura global yo podría decir en este año por ejemplo este es el primer año luego de 15 años de gobierno del frente amplio que los trabajadores pierden salario real ¿no? esto es un dato de la realidad no es una acusación que tenga que ver con un manejo inadecuado pero es un dato de la realidad bueno si lo vemos fuera del contexto de la existencia de una pandemia y demás estaríamos de alguna manera distorsionando la realidad bueno eso es lo que queremos que no suceda queremos que la realidad sea analizada en forma global con todos los elementos y con las autocríticas correspondientes que deban realizarse y cuando se entienda que hay situaciones que van a la justicia nuestros compañeros irán a la justicia a dar sus explicaciones como ya lo han hecho Brenta el tema de la autocrítica esta del frente amplio que empezó a hablarse de esto una vez que el frente amplio perdió las elecciones usted decía recién que se ha demorado por toda esta situación de la pandemia va a estar enfocado este documento más hacia los errores cometidos o más hacia el alejamiento de la gente que ha sido uno de los elementos que muchos dirigentes del frente amplio han planteado bueno yo diría que ambas cosas ¿no? se van a considerar posiblemente aspectos que tienen que ver con decisiones políticas que no fueron acertadas en el camino hacia la reconquista del gobierno nacional por cuarta vez se analizará obviamente aspectos vinculados a la campaña electoral y obviamente también se analizarán todo lo que tiene que ver con elementos que hayan constituido desaciertos de nuestras gestiones de gobierno claro que la gente optó por un cambio en la orientación del gobierno y bueno y ahora estamos transitando por ese cambio ¿verdad? yo creo que no va a haber acento en una cosa ni en la otra van a estar todas esas cosas comprendidas digamos en una mirada integral sobre lo que han sido los tres gobiernos del frente amplio y aquellos elementos que condujeron a que la ciudadanía votara mayoritariamente a la coalición multicolor en ese sentido es que pretendemos que se cierre este proceso de autocrítica sobre fines de este año la idea es que el congreso sea en septiembre va a depender naturalmente de las condiciones sanitarias ¿verdad? luego el frente amplio va a elegir sus autoridades también cosa que va a estar de alguna manera vinculada ¿no? obviamente y luego iniciaremos un proceso el año que viene que básicamente tiene que ver con bueno trabajar hacia lo que tiene que ver con nuestro objetivo digamos que es la reconquista del gobierno en 2024 ¿no? para poder continuar el proceso que se inició en 2005 Eduardo Brenta senador del frente amplio gracias por su tiempo ha sido muy amable un placer como siempre igualmente para mí un gusto y muchas gracias a ustedes que pasen muy bien gracias buen día buena jornada bueno momento hasta la primera pausa